Que me perdonen las fracas Le canto a las gordas A las gordas de frijoles Le canto a las gordas A las gordas de manteca Le canto a las gordas Las gordas de dicharrón Le canto a las gordas A las gordas de maíz Gordita tú Ay, ¿cómo crees? Que me perdonen las fracas Que me perdonen las fracas Por no cantarles ahora Pero mi canción va toda Todita para las gordas Más no se hagan ilusiones Más no se hagan ilusiones Las gorditas son presentes Porque a las que me refiero Porque a las que me refiero Son gorditas diferentes Le canto a las gordas A las gordas de frijoles Le canto a las gordas A las gordas de manteca Le canto a las gordas Las gordas de dicharrón Le canto a las gordas A las gordas de maíz Más no se hagan ilusiones Suena a las gordas Suena a la BGV ¡Pura autoridad de Durango! Le canto a las gordas A las gordas de frijoles Le canto a las gordas A las gordas de manteca Le canto a las gordas Las gordas de dicharrón Le canto a las gordas A las gordas de maíz